...sanó al tigar. Hablando ahora de León de Bueno con San Martín, un partido me parece entretenido, atractivo, con situaciones, con buenas tapadas, otra vez de Galicia. Atención con Galicia. Ay, ay, ay. Ya tenía la pierna cayendo y la vuelve a levantar. Bueno, acá hubo... Toda la intención. Uno de los mejores de la cancha, este chico, Fernando Canales. ¿Qué pese de Galicia? Acá va a llegar Perea y define Santiago Silva Jerez para el 1 a 0 de San Martín a los 23 minutos. Mala salida, lo agarra mal parado en salida y después bien. Pero esa es la ventaja de los equipos que tienen las individualidades, ¿no? Y Perea es una individualidad. En cualquier momento, mira, él en realidad descomprime las acciones. Manuel Garay entregaba no sé qué, era un... Era una cabeza de ajo. Sí. Sí. Bueno, qué buena pelota, está depreciado para la definición justamente de Fernando Canales. Esto llegó faltando 5 minutos para terminar. Pero mira, de fíjense a Martín, cómo están retrocediendo, habilitando a todo el mundo. Le están metiendo goles en los últimos minutos. Ya había aparecido el sol, el terreno de juego, si lo ves, estaba apusado. Estaba apusado, San Martín. Ya San Martín estaba agotado. Sí, estaba aguantando el partido. Exactamente. Exactamente. Es más, ya jugaba con un solo hombre en punta, que era Perea, y Perea también. Se la pasó bancando, se la... Roja, Perechuelo Fan. Sí. Pero felicito a mi grupo, que a pesar de nuestra dificultad, hemos hecho un gran trabajo colectivo, y eso sí me tiene realmente feliz, porque somos equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!